Y a propósito de la adopción responsable de mascotas, encontramos en Tuluá a un hombre que ama verdaderamente a estos animalitos. El amor que Jorge León Medina le tiene a los perritos no se compara con cualquier otro. Adoptó un can este domingo en el lago Chilicote, luego de que le robaran a Malo, como llamaba a su mascota. Hay que llevar como un ser humano, hay que llevarlo del médico, estar pendiente de él, todo el aseo personal de él, todo, es como un ser humano, al animal no le falta sino hablar. Este ciudadano es consciente que adoptar es un término de gran responsabilidad. Sí, todo eso lo sé, el recogedor, la bolsita para así de pronto hacer las necesidades en un parque, para que la gente vea que el parque sigue bonito, hay que recogerle las necesidades de lo que él... Ahora este canino que carga en sus brazos llevará el nombre de Malo, a quien desde ya le brindará todo su cariño. Para mí es muy duro cuando maltratan a cualquier animal, es muy duro porque al animal no le falta sino hablar. Hay veces uno de ser humano intenta más fácil como tirarle a la misma persona cuando le está pegando a cualquier animal, no al perro, al gato, a cualquiera, porque al animal no le falta sino hablar. Al animal hay que entenderlo. Si nosotros no lo entendemos pues no nos sirve, es como un niño, si usted no le habla vea Malo, vea Malo, porque el otro se llamaba Malo. El cuidado, amor y sobre todo mucha comprensión es lo que necesita toda mascota cuando integra un nuevo hogar.